Nos venimos a la tierra mía, yo bien volada. Ay, iba a hacer mi video, pero en persona me dio vergüenza, me cohibí. Y le dije, mamá, pásate tú adelante con tus galletitas. Y ahí está ella, muy sentada ahí. No me quedaba otra. Nomás dice mi mamá, nomás nos faltó el café. Ay, ahora sí me dio vergüenza, amiga, toda la caja. Es que se me olvidó una chiquita para la discreción. Pero bueno, voy a ayunar y voy a pasar un momento agradable con mi mamá, ¿ok? Gracias. Feliz domingo para todos. Diles, mamá, chao. Feliz domingo. Ay, me hago pendeja yo sola. ¿Por qué? Te estás mirando. Me estoy viendo ahí y no me gusta. Mamá, y acuérdate que eres muy bella ante los ojos de Dios. Pues no más para él, pero para los hijos. Y para tus hijos también. Gracias. Mira, qué bonito. Ahí está. Ay, qué chula. Yo merezo la metocalidad. Ay, ¿ya viste? ¿Qué más quieres? Qué mensaje, hermano. No se puede. Mírala qué tal. Ahora con tierra mía. Delicioso. Y yo le estoy. Gracias por ver el video.